Hola gente, con ustedes Lilian Guego. Voy a comenzar hoy una serie de videos que voy a ir entregando, capaz que uno o dos a la semana, lo más breve posible. Saben que yo soy de explicar y me cuesta ser breve, pero este es uno de mis aprendizajes del 2021. Así que este es el primero y algunos van a tener imágenes, van a tener gráficos y otros van a ser como ahora, solo hablados. Este es sobre ética de la venta. En el negocio de Young Living, por pólizas y procedimientos, que ustedes lo tienen en su oficina virtual, búsquenlo, policies and procedures, en inglés, pólizas y procedimientos. Es muy importante leer eso si quieren hacer el negocio, lean una norma por día. Está prohibido que nosotros le vendamos aceites a otros miembros de Young Living. Ejemplo, yo soy distribuidora, ¿sí? Y que estoy haciendo el negocio, o no, soy distribuidora. Y una vecina de al lado es miembro de Young Living, pero no quiere hacer pedido y me pide que yo se los venda. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque esta vecina de al lado es parte de una organización y esa persona la ha ayudado, la ha inscripto, le ha explicado, le ha pasado información y se merece que esa señora haga su pedido, así sea de 40 pb, para la organización de la otra persona. A mí no me gustaría que me hicieran eso. Pero si tú lo haces por karma, te va a pasar también a ti. Entonces, norma, no vendemos aceites a nadie de otra organización. Es más, yo lo llevo eso al extremo. No importa si la vecina o quien sea es de otro grupo. Ya, total, ni se van a enterar. No, porque Dios está mirando y porque es incorrecto y porque está prohibido las pólizas. Y segundo, puede que sea de mi misma organización, de una amiga, de una compañera. Bueno, le estoy haciendo un favor. Tampoco se puede hacer. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen y quiero pedirles que lo reflexionen porque eso es karma. Les va a volver a ustedes y se lo va a pasar. Entonces, todo se desequilibra. Si a mí alguien me pide que le venda aceites, les voy a decir lo que hago. Tengo una amiga en Mérida que a veces me pregunta si yo tengo algo. Y yo le digo, si yo lo tengo, no te lo vendo. Porque tú eres miembro de otra organización y la otra persona va a perder. Yo te lo voy a prestar. Como una excepción, porque no presto habitualmente. Te lo voy a prestar. Yo porque soy una líder, tengo un montón de productos en mi casa. Ella es una gran amiga y es de otro grupo. Y yo soy, es sagrado, es como el esposo de una amiga. ¿Ok? Entonces yo le digo, te voy a prestar esta menta, pero tú me la tenés que devolver. Tenés que hacer el pedido para devolvérmela antes de tal fecha. Y la persona me la devuelve. ¿Qué hice con eso? Fui generosa. Ayudé a una persona. Le resolví el problema. Le puse límites. La persona no se va a abusar porque le pongo, lo presto una vez. No cumple, no se lo presto nunca más. Ni le vendo tampoco. Y la otra persona hizo su pedido y mi amiga del Crossline recibió su comisión. ¿Se entiende? Eso es como se debe actuar y eso es lo correcto con respecto a los productos sueltos. Así que bueno, eso es lo que les quería decir. Seguimos haciendo entregas de ética, hablar de ética, hablar de las pólizas y procedimientos. Voy a ir desglosando todas las pólizas y procedimientos en estos videos, pero les pido que también las lean. Gracias por ser y estar en mi universo. El negocio lo hacemos desde el amor, el corazón, la bendición, la ética. Y él nos está mirando. ¡Gracias!